bien atención los estudiantes del nivel 4 del sistema líder en esta oportunidad dentro del curso de geografía concerniente a este tercer bimestre vamos a trabajar el tema con lo que es la hidrósfera y ustedes saben este temita engloba a la distribución del agua en todo el planeta en sus distintos estados no puede ser el estado sólido el estado líquido o el estado gaseoso el estado sólido podría ser de repente el granizo el estado líquido podría ser los ríos y los lagos el estado de este gaseoso podría estar determinado por el vapor de agua o la humedad que se determina en la atmósfera está claro listo cuando hablamos de la hidrósfera vamos a ver específicamente en esta oportunidad a los lagos a los ríos y de igual manera a las aguas saladas y a las aguas dulces como se conoce bien tomando en cuenta toda esta pequeña introducción vamos a explicar de manera detallada cada uno de estos criterios presten atención a ver vamos a partir de que la hidrósfera dentro del planeta dentro de dentro de la corteza terrestre abarca específicamente el 71 por ciento el 71 por ciento es hidrósfera y el 29 por ciento son los continentes emergidos no que se encuentran ahí específicamente entonces determinemos que esta hidrósfera abarca la mayor parte del planeta tierra dentro de nuestra superficie está claro listo ahora vamos a la definición vamos a ir determinando con uno de estos criterios número uno dice definición es el conjunto total de las aguas en la tierra y la rama de la geografía física que se que estudia a la hidrósfera es la hidrografía ustedes saben que la hidrografía o perdón que la geografía física se va a encargar de estudiar a los elementos abióticos como se conoce en geografía dentro de los elementos abióticos tenemos a la atmósfera tenemos a la geósfera y tenemos a la hidrósfera a estos elementos nosotros vamos a poder estudiar mediante la hidrografía está claro listo y mediante la geografía viene acá mediante la geografía física seguimos ahora según su composición química según la composición química como te hacía mención la distribución del agua en todo el planeta se va a clasificar en dos bloques en las aguas saladas que abarcan un 97 por ciento dentro de todo el planeta y las aguas dulces que abarcan un 3 por ciento cuando hablamos de las aguas saladas obviamente éstas van a estar inmersas dentro de que dentro de los océanos no dentro de que dentro de los mares que envuelven a todo nuestro planeta y las aguas dulces vamos a ver y vamos a determinar que se encuentra en 3 por ciento donde dentro de los continentes no los ríos los lagos las aguas subterráneas los glaciares los nevados etcétera etcétera está claro listo sigamos ahora según su distribución en la tierra según la distribución que vamos a localizar vamos a encontrar en la tierra vamos a determinar que se divide en aguas y lóticas lénticas freáticas y atmosféricas según cómo se encuentran distribuida el agua en todo el planeta vamos a ver a las lóticas que son las aguas lóticas son aquellas aguas que se desplazan sobre la superficie terrestre y cuando hablamos de las aguas lóticas aquellas que se desplazan palabra clave vamos a encontrar los ríos los riachuelos etcétera no en aquellas aguas que van a tener movimiento está claro listo cuando hablamos de las aguas lénticas vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que estas aguas están acumuladas sobre la superficie acumuladas sobre la superficie de repente en depresiones en fallas geográficas como y estas van a estar representadas por los lagos y las lagunas está claro listo cuando hablamos de las aguas fráticas estas aguas miren acá se encuentran o están en el subsuelo están específicamente dentro de la corteza terrestre no estas aguas que se van a filtrar y dentro de la tierra van a generar ríos subterráneos a esto se llaman específicamente las aguas fráticas bien chicos sin atención y por último tenemos a las aguas atmosféricas que nos dice los que están en la atmósfera en forma de humedad nosotros sabemos mediante el siglo hídrico del agua lo que es la evaporación la condensación y la precipitación vamos a poder determinar que hay aguas atmosféricas no está claro listo entonces no te olvides que según su distribución específicamente vamos a localizar ellas ahora ya para poder explicar en esta primera partecita lo que vamos a trabajar son las aguas saladas principalmente por los océanos a ver y nosotros cuando hablamos específicamente los océanos conocemos no que el océano más grande es el océano pacífico el océano más de mayor uso comercial es el océano atlántico el océano más contaminado es el océano índico el océano más frío es el océano antártico y el océano más pequeño es el océano ártico entonces tengamos en cuenta estos criterios que son los océanos son grandes depósitos de agua situados en las depresiones de la geósfera principalmente en las depresiones de la corteza terrestre está claro y cómo y qué factores han hecho a que pueda existir el agua en estado líquido dentro de nuestro planeta son dos factores la temperatura que fluctúa para el estado líquido principalmente que es de 0 grados a menos 100 grados centígrados y la presión atmosférica que permite la las moléculas del agua que mantenga que se mantengan en estado líquido ya entonces estábamos determinando en cuanto a lo que son los océanos ustedes saben que los océanos son grandes depósitos de agua situados en las depresiones de la geósfera estos océanos son aguas saladas que ubican el 97 por ciento hemos determinado también miren acá que los factores que hacen al que puede existir el agua en nuestro planeta en estado líquido son dos la temperatura la temperatura que fluctúa entre los cero grados y los menos 100 grados centígrados y esto hace a que el agua pueda seguir en estado líquido y otro la presión atmosférica que permite que las moléculas del agua se mantengan en estado líquido es cierto nosotros sabemos que se ha investigado y se hacen investigaciones por ejemplo en martes no se ha descubierto agua en estado líquido a lo más se ha descubierto remanentes de estados sólidos no listo ahora vamos a otro si nosotros hablamos de los océanos estos océanos van a tener características y una de las principales características miren acá es la salinidad ustedes saben que la salinidad hace específicamente a que se clasifique el agua en aguas saladas cuánto cantidad de sal existe dentro en promedio de los océanos 35 gramos de sal por litro no por kilogramo y no te olvides que la evaporación del agua va a generar a que algunos mares o algunos océanos sean más salados ejemplo si nosotros vamos a determinar tomando en cuenta la línea ecuatorial como la radiación solar incide en mayor proporción en la línea ecuatorial esas zonas existirán o los mares o los océanos serán más salados está claro entonces determina la atitud vamos otro acá podríamos determinar el ejemplo que las aguas más saladas vamos a encontrar en el mar muerto no específicamente ya listo vamos otro la densidad la densidad de las aguas oceánicas que son saladas va a hacer a que estas aguas sean más pesadas que las aguas dulces otro la presión no te olvides que la presión aumenta cada 10 metros de profundidad a medida que nosotros nos vamos entrando a los océanos específicamente a medida que se va a ir entrando si esto sería la superficie de los océanos la presión que ejerce el agua sobre un cuerpo que se emerge hacia el océano va a ir en aumento cada 10 metros no específicamente ya y es por eso que hice un submarino solamente puede adentrarse hasta cierta profundidad si sigue adentrándose la presión haría a que ese submarino se destruye sigamos otro acá vamos a tener la presión la presión que ya hemos podido determinar ahora la temperatura la temperatura de los océanos va a variar de acuerdo también a la latitud qué quiere decir eso chicos nosotros sabemos que mayor temperatura o mayor zona cálida océanos más cálidos vamos a encontrar en donde en las zonas tropicales cerca la línea ecuatorial puede llegar hasta los 30 grados centígrados y menor menor temperatura obviamente vamos a encontrar a mayor latitud a los 90 grados donde a partir de los círculos polares y los centros de los polos que están a menos 2 grados centígrados no ya en esto el agua va a pasar a un proceso de congelamiento está claro listo y de igual manera vamos a ver el color y transparencia que van a tener en los mares las aguas tropicales son más claras las aguas que están cerca a la línea ecuatorial y en mar abierto vamos a visualizar aguas de color azul y cerca los litorales vamos a determinar aguas de color verdes por la abundancia de fito plato para que me entiendan el mar peruano es un mar de color verde específicamente la corriente peruana o la corriente de humo son aguas verdes porque por la abundancia de fito plato y esto hace a que la riqueza hidrológica sea más abundante pero a medida que te vas yendo más a los a las zonas tropicales como es el caso de piura tumbes y de repente ecuador vamos a determinar que las aguas tropicales son zonas o son aguas más claras y en alta mar lejos del litoral serán aguas azules sigamos ahora cuando hemos determinado los océanos ustedes saben que los océanos no son estáticos te imaginas no estos océanos tienen específicamente movimientos y cuáles son los tres principales movimientos estos las olas las mareas y las corrientes marina escúchame las olas son generadas específicamente por el viento por la acción del viento sobre la las aguas ahora cuando hablamos de las olas vamos a determinar tres tenemos las olas de oscilación estas olas que van a ir que se van a localizar en alta mar ustedes habrán podido visualizar simplemente estas olas que tienen esta performance esas son las olas de oscilación que están lejos del litoral las otras son las olas de traslación que van a chocar ejemplo con el litoral y al momento que se va perdiendo la altura se va específicamente perdiendo la altura estas olas empiezan a tener mayor tamaño y es por eso que se llaman o chocan con el litoral generando las olas de traslación estas olas se usan para practicar el famoso los surf que ustedes conocen igual manera las olas tsunámicas ya no son provocadas por acción del viento sino son provocadas ya por los movimientos telúricos olas de gran tamaño que se han podido registrar 23 metros de altura bien las mareas porque se originan se originan y por la atracción del sol y la luna está claro listo ya vamos seguimos entonces como estamos determinando jóvenes y nuevamente las mareas son generadas por efecto de la gravedad la gravedad que van a generar los astros principalmente la luna y obviamente el sol no pero el sol por su lejanía no genera específicamente estas mareas las maneras van a actuar específicamente sobre esta porción o esta masa de agua que son los océanos no y va a generar dos cuando las mareas aumentan por la presencia de la luna se habla del ascenso hablaremos de la marea viva y cuando obviamente en las mañanas cuando desaparece o simplemente por el siglo del día y la noche se va a producir el descenso se generará la marea muerta está claro hay zonas donde se evidencian específicamente este ascenso y descenso de los océanos no hay zonas determinadas bien ahora corrientes marinas las corrientes marinas son producidos por el movimiento de rotación de la tierra el movimiento de rotación que genera la tierra va a hacer que el agua también tenga una dirección ahora cuando hablamos de estas corrientes marinas hemos visto que van a haber corrientes marinas frías y van a haber corrientes marinas cálidas obviamente las corrientes marinas cálidas estarán más cerca la línea ecuatorial y las corrientes marinas frías van a estar alejados de la línea ecuatorial alejados de las zonas tropicales el caso de perú tenemos la corriente del niño que son aguas cálidas y la corriente peruana que o la corriente de humboldt que ustedes lo conocen que son aguas frías sigamos ahora cuando hablamos de los relieves marinos chicos que es otro aspecto para poder conocer a nuestros océanos vamos a ver una geomorfología interna de los océanos cuando hacemos un corte transversal de los océanos vamos a poder determinar estos factores miren en primer lugar la zona que tiene incidencia con el relieve con la superficie terrestre acá nosotros vamos a visualizar que esto es la primera parte si acá se encuentra un sujeto vamos a poder determinar que está a punto ingresar al mar lo primero que va a pisar es el zócalo continental el zócalo continental tiene una pendiente poco pronunciada es poco es un declive un poco que se va a encontrar de 0 a 200 metros sobre el nivel o perdón de 0 a 200 metros bajo el nivel del mar se llama zócalo continental o talud continental después de los 200 metros vamos a encontrar otra zona una zona de pendiente una zona de abismo que es el talud continental principalmente de los 200 metros a los 4000 metros bajo el nivel del mar luego que sigue jovencitos luego sigue específicamente ya una fosa no que es otra parte específicamente la tercera zona la tercera parte del relieve submarino las fosas marinas que se ubican hasta los seis mil o siete mil metros bajo el nivel del mar entonces no nos olvidemos el zócalo continental 2 acá le vamos a poner 2 el talud continental la fosa marina y las cordilleras o las dorsales submarinos cordilleras conjunto de cordilleras que van a ver dentro de nuestro mar está claro cuál es la zona más productiva de todo este relieve submarino específicamente el zócalo continental o la plata o la plataforma continental porque porque hasta ahí llega la radiación solar que es considerada la zona fótica la zona con luz está claro acá abunda la mayor cantidad de especies sitio lógica la zona más profunda obviamente serán las fosas marinas no donde la presión del agua será muy intensa muy bien jovencitos bien habiendo culminado ya habiendo hablado lo que son los océanos ahora nos toca hablar sobre las aguas dulces obviamente las aguas continentales que le podríamos llamar dentro de todos los lagos y los ríos cuando hablamos de los lagos ya les dije están dentro de las aguas que dentro de las aguas lénticas no son aguas que están estancadas son extensiones de agua dulce o salada que se localizan en las depresiones palabra clave de los continentes ahora ustedes saben que vamos a visualizar dentro de los la clase específicamente de esto de lagos vamos a ver tipos tipos o clases de la número uno tenemos los lagos tectónicos que son los lagos tectónicos están en las fallas se originan por factores geológicos o sea quiere decir que estos lagos se van a originar en las depresiones que hay dentro de la corteza terrestre en hundimientos en fallas me vulgarmente como se conoce en huecos no en huecos que va a haber en la tierra por millones y millones de años estos huecos han sido rellenados de agua porque porque han habido este afluentes que han llenado específicamente de agua a estos lagos está bien los lagos tectónicos un ejemplo claro de los lagos tectónicos es el agua titicaca que está generando una falla ya vamos ahora dos vamos a hablar sobre los lagos residuales los lagos residuales dice son restos antiguos de mares estos restos antiguos de mares van a hacer que una porción del mar se haya quedado en el continente obviamente estos lagos van a ser salados un ejemplo claro es esto el caspio o por su gran extensión se le llama inclusive el mar caspio es el lago acuérdense más grande del planeta otro los lagos volcánicos se forman por los cráteres apagados en un cráter apagado obviamente en un volcán otro los lagos glaciares hundimientos de origen glacial obviamente se van a generar en las faldas específicamente de los glaciares no en las partes de mayor altitud vamos seguimos cuatro otro tipo de lago que se visualiza dentro de todo de todo el planeta son los lagos de barrera que nos dice estos lagos son de corta duración se produce por la interrupción del curso específicamente porque se puede puede haber un desprendimiento de rocas sobre un río su curso del río lo obstruye generando este lago de barrera principalmente por huaycos no un ejemplo a ello es el lago de oío estos lagos son peligrosos porque las personas pueden sufrir accidentes por el desprendimiento de estas rocas está claro listo vamos 6 lagos de herradura chicos a ver cuando hablamos de los lagos de herradura los lagos de herradura solamente son originarios o se van a originar únicamente en la mazanía específicamente estos lagos se producen miren acá por el curso abandonado de los ríos por el ascenso y descenso del volumen de agua imagínense si existe un descenso del volumen de agua va a formar estos remanentes de lagos lagos en forma de herradura porque se producen se producen como te hacía mención en los meandros abandonados ustedes pueden visualizar acá en esta parte se ha producido un lago en forma de herradura no son propios entonces de la amazonía un ejemplo de estos en nuestro territorio peruano ya que tenemos esta porción de amazonía vamos a ver el lago de yarina cocha o el lago de quisticocha son ejemplos a visualizar de estos lagos yarina cocha en lo que es en el departamento de ucayane está bien listo habiendo culminado los lagos ahora nos vamos a hablar o vamos a hablar específicamente de las aguas lóticas las aguas que están en movimiento dentro de los continentes quienes vamos a tener acá jovencitos vamos a tener específicamente a los ríos que son los ríos son corrientes de agua continuas que se desplazan sobre la superficie un ejemplo claro a ello ejemplo el río mantaro el río más grande del planeta río amazonas eso específicamente son las características para poder visualizar a los ríos son ejemplos no listo ahora cuando visualizamos a un río un río siempre va a tener un origen o un nacimiento y el nacimiento siempre va a estar en las partes más elevadas o más altas de un continente o de un país no y esto principalmente están en las cordilleras en nuestro caso sería la cordillera de los andes no que va a tener el origen la mayoría de ríos listo ahora este nacimiento así como tienen de ese nacimiento tendrá una desembocadora principalmente las desembocaduras son hacia los océanos los ríos van a parar a los océanos pero obviamente puede haber otras características vamos de igual manera va a tener una cantidad de agua o un volumen de agua que va a llevar este río acá vamos a hablar específicamente del caudal la cantidad de agua que lleva un río y luego el cauce es el lugar por donde va un río bien está claro listo no nos olvidemos que la trayectoria que despliega un río desde el nacimiento hasta su desembocadura es el curso y principalmente va a tener tres cursos acá lo vamos a poder visualizar el curso superior el curso medio y el curso bajo obviamente el curso bajo se va a dar en la desembocadura de estos ríos el curso superior obviamente se va a dar en el origen de los ríos está claro listo que más vamos a visualizar que estos ríos van a tener un régimen ya sea un régimen regular o un régimen irregular de agua que quiere decir el régimen regular que la cantidad de agua va a perdurar todo el año la misma cantidad va a variar mínimo no se va a hacer no se va a notar y el régimen irregular si puede variar la cantidad de agua no dependiendo de las estaciones hasta puede llegar a secarse el famoso estiaje no es cierto así como puede llegar a desbordarse los ríos está bien listo régimen regular irregular de igual manera vamos a tener las cuencas que son exorreicas que salen hacia el océano endorreicas se quedan en el continente y arreicas se filtran o se evaporan está claro un ejemplo es el río ica este río y en ciertas temporadas tiende a evaporarse o filtrarse dentro de estos suelos está claro listo y por último en miren acá acá hay un río principal y acá hay un río secundario este río secundario se está uniendo a este principal cuando un río secundario se une a uno principal a esto se llama su afluente cuando de un río principal sale específicamente un río secundario eso se llama el efluente y la confluencia es la unión de dos ríos para formar un río de mayor amplio está claro listo para acabar vámonos a las preguntas rumbo a la universidad preguntita número uno geomorfología submarina que se encuentra de 0 a 200 metros bajo el nivel del mar y se encuentra en si se encuentran importantes recursos para el hombre que les dije el zócalo continental o la plataforma continental clave 3 el océano más importante por su actividad comercial y pasado histórico no te olvides hemos hablado que es el que océano el océano atlántico clave a 5 es el es puntos vencidos el más al lado del planeta tiene 419 gramos por litro localizado en el océano índico la respuesta sería el mar muerto localizado en el océano índico 7 es el recorrido a la distancia de un río desde su nacimiento se suda de enfocadura esto se llama el curso c 9 línea media que uno de los puntos más bajos del cauce de un río este es el talwen o vaguada no te olvides nuestra actividad resolver los pares en tu módulo 2 transcribir la pizarra en tu cuaderno y 3 resuelve la lectura las cataratas que lo tendrás que hacer también en tu cuaderno chao